Complacida y muy feliz, así fue como Cher recibió al elefante Kavan a su llegada a Camboya. Y es que a través de su fundación Free the Wild y la organización Four Paws, la cantante y actriz le ha podido devolver la libertad, la salud y mejores condiciones de vida al elefante más famoso de estos días, tras 35 años viviendo en cautiverio en un zoológico de Pakistán. Pero Cher no lo recibió sola, la bienvenida fue en grande y con ella estuvo un grupo de activistas y profesionales, funcionarios de gobierno y de seguridad y hasta monjes budistas que recibieron a Kavan con oraciones y cánticos para su armonía y prosperidad. El vuelo de Kavan fue bastante arduo, pero se pudo lograr y es que son pocas las ocasiones en que un elefante es reubicado a través de un avión, sin embargo recibió un trato de primera clase. Kavan fue sedado para evitarle estrés, recibió una prueba de la COVID-19 al igual que todo pasajero y se le proveyeron varias meriendas para un viaje de 7 horas en este avión de carga y 23 horas desde el zoológico hasta su nuevo hogar. Cher estuvo al tanto de todos los preparativos y los expertos buscaron que además de sus comidas pudiera descansar y dormir durante el vuelo. El proyecto ha costado unos 400 mil dólares y ha tomado unos tres meses de planificación, entrenando a Kavan a entrar y salir de su jaula en la aeronave de manera segura y sin temor. Pero eso no es todo, ya que Kavan tuvo que perder mil libras en tres meses para su salud y para lograr un vuelo más cómodo. Lo que atrapó el corazón de Cher es su historia. Kavan pasaba sus días solo en un espacio muy limitado para su tamaño en un zoológico de Pakistán. Allí movía su cabeza de lado a lado todo el día, un signo que según los expertos muestra aburrimiento y sentido de miseria en un elefante. También captó la atención de la cantante la pobre nutrición que recibía Kavan, la falta de atención y la pérdida de su compañera en 2012. Todos estos detalles afectaron su salud mental, ya que los elefantes son animales inteligentes y sociales que son felices en compañía de otros. Los demás animales del zoológico han sido removidos también y un tribunal ordenó el cierre. Los funcionarios destacan que si para nosotros no ha sido fácil vivir nueve meses en cuarentena, hay que imaginar cómo habrá sido para Kavan ocho años de la misma forma. Ahora, gracias a Cher y a un grupo de personas conscientes, pasará el resto de sus días con tres elefantes y con amor y atención en este santuario de vida silvestre. Quédate con Hola TV.